¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ven y sacio, yo sé que hay en ti Lléname de ti Ven y necesito que me apreses Ven y necesito que me apreses Ven y necesito que me apreses Ven y avájame Vuelveme, mi Señor Hoy me están creyendo, gloria de mi Señor, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Ven, te quiero más de ti, hazme gozar mi boca hasta sentir Tu presión que teme siendo mi tesoro, ven y volcame y abrázame, cuéntenme, mi Señor Hoy me están creyendo, gloria de mi Señor, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Gloria, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Hoy me están creyendo, gloria de mi corazón, que no está abriendo en mí Amén. Amén.